Música Amigas, amigos de mi canal de YouTube, soy César Lozano, saben que gusto me da que estén en sintonía con nosotros y sobre todo les recomiendo dos seminarios, el de cómo poder superar duelos y pérdidas, pero también el de cómo tener actitud positiva en momentos difíciles en mi página web cesarlosano.com. Hoy nos vestimos de manteles largos porque vamos a entrevistar pues al grande de los grandes en la motivación, al grande de los grandes en ventas, al pionero para mí dentro de los pioneros en México del movimiento de autoayuda y de ventas que tú sabes, muchos tienen sus audios, sus libros, un hombre que empezó desde cero, un hombre con una historia bien interesante que la va a resumir de manera práctica porque es poco el tiempo que tenemos para esta entrevista. Me acompaña el señor Alex Day aquí en cabina y le aplaudimos aquí toda la gente. ¡Ánimo, campeones! Somos tres monos el día de hoy. Sí, hombre, pero muy entusiasmados. ¿Qué tal mis queridos amigos? Y muchísimas gracias por estarnos sintonizando. Hoy vamos a aprender cosas muy importantes en esta pequeña plática que tenemos mi gran amigo César Lozano, el doctor César Lozano y su servidor Alex Day. Alex Day, 30 años de trayectoria, hablando en público, en auditorios desde 10 personas hasta 9000 personas que sí me sorprendió mucho, creo que fue en qué ciudad, en Panamá. ¿Panamá? En Panamá. Y que hoy vine a decirte, primero que nada, su trayectoria. Mucha gente cree que este señor nació siendo ya exitoso y muy poca gente sabe cómo iniciaste. Así es. En forma práctica y resumida. Fíjate que el otro día estaba con un grupo de amigos y me dicen, Alex, dino la verdad. ¿A cuál universidad fuiste? ¿De dónde sacaste esta información? Porque tú no eres un chavo que creció en un barrio hasta sexto de primaria. Eso se oye muy comercial. Dino la verdad. Le digo, pues esa es la verdad. Yo no fui a la escuela, llegué hasta sexto de primaria, pero siempre tuve el gran deseo de triunfo. Fíjate, César, dos cosas que siempre quise. Tener un caballo y tener un avión. Y ya llevo 12 años volando mi propio avión. Entonces, y me encantan los caballos. Estábamos hablando el otro día que yo soy ranchero. I'm a cowboy and I have a ranch in San Antonio, Texas. Soy cowboy. Cuando ando allá, me pongo mi sombrero en mi botaza y me olvido que soy Alex Day. Me desconecto del mundo y me la paso muy bien. Déjenme les digo, yo crecí en Ciudad Juárez. A los 13 años fui adoptado por una familia norteamericana que me ponía a escuchar cassettes de motivación. En ese entonces de ahí me prendí y de ahí de un programa me fui a otro y a otro y a otro. Y yo solo me dije, de los 17 a los 27 años no voy a ver ni televisión ni voy a escuchar radio. Solamente voy a escuchar información para cargar bien mi disco duro. Lame el de subconsciente. Y me ponía, y yo no escuchaba absolutamente nada de música. Estaba lavando mi carro y estaba escuchando a Jim Rohn, a Zig Ziglar, a Tony Robbins, a todo este tipo de personas. Hasta que un día se me corrió y dije, bueno, ¿por qué no comparto esto yo con mi gente en México? Y decidí venirme para acá. En aquel entonces yo ya estaba muy apochado. Entonces llego a la Ciudad de México y era muy apochado. Y ahí es donde me tuve que poner las pilas y pulir muy bien mi español, volverlo a sacar y refinar para llegar a cualquier tipo de mentalidades. Y desde entonces he tenido el privilegio de hacer más de 8600 presentaciones. Llevo, voy a cumplir en junio 30 años de hablar en público. Tres semanas de cada mes, de cada mes, sin parar. Tres semanas. De cada mes. Escucharon bien. Tres semanas de cada mes viajando por todo México, Sudamérica, Estados Unidos. Alex Day ya ha traspasado fronteras llevando el nombre de México muy alto. A España también. Doctor, yo le dije, doctor, ¿en qué? Si nada más esto ya está, hasta sexto. Y me dijo, doctor, honoris causa. Doctor, ¿en ese doctorado? Pues nadie te puede ir. ¿Te pasaste de sexto a doctorado? De sexto a doctorado. Pero me brinqué, qué pena, ¿no? Y luego cuando de repente comete errores de ortografía, me corrige mucho la gente de Facebook. Les digo, pues yo les dije que no estudié mucho. Lo que pasa es que de una universidad me buscaron y me otorgaron un doctorado, honoris causa, hace como 4 o 5 años. Vamos con médula, papita digerida para todos aquellos que quieran técnicas prácticas. Empezamos con técnicas de motivación. Para todos aquellos que estén bien desmotivados con la batería descargada, yo le pregunto a Alex Day, ¿qué es lo que haces tú para motivarte cada día? Y oye lo que contesta. Aquí va. Debemos de conocer una fórmula muy importante. Yo le llamo la ley de la correspondencia. Yo digo que en la vida todo corresponde. La cantidad de dinero que tú ganas corresponde perfectamente a la cantidad de esfuerzo y sacrificio que haces. La cantidad de amor que recibimos corresponde perfectamente a la cantidad de amor que nosotros primeramente damos para luego recibirlo. En otras palabras, hasta ahorita tu vida es el resultado de tus decisiones. Si quieres cambiar tu vida, tienes que cambiar tus pensamientos porque te provocan un estado de ánimo y según tu estado de ánimo son las decisiones que tomas y eso es lo que te ha traído los resultados hasta ahorita que me estás viendo en este momento. ¿Quieres tener un mejor futuro? Empieza a cambiar tus decisiones. Tírale en grande que lo peor que puede pasar es que no pase nada. Y si estás bien amolado y no tienes absolutamente nada, es el mejor momento para empezar. Cuando estamos en el fondo, es como estar en el fondo de la piscina, nada más hay una parte hacia donde ir. ¡Hacia arriba! ¿Y qué hacemos? Nos impulsamos y ahí vamos hacia arriba. Todo por ganar y nada por perder. Atrévete. Y para la gente que dice yo no puedo cambiar mis pensamientos, soy muy negativo, pero muy preocupón. ¿Qué le dices a la gente que es así? Pues es que usted escogió la mente consciente y la mente subconsciente. La mente subconsciente consta del 95% de nuestra forma de pensar. Pero nosotros le decimos qué hacer y qué pensar y qué queremos desarrollar. Entonces, si usted dice que es tonto, mediocre, inútil y feo, pues la mente subconsciente procede a obedecer porque no tiene sentido analítico. Pero si digo, soy seguro, capaz, tengo personalidad, tengo esto, que nos tenemos que decir eso todos los días porque los hombres humanos, más los mexicanos, vamos siempre con la tendencia a la baja. No puedo, estoy feo, estoy chaparro, quieto, cabeza, yo estoy gordo, yo soy madre soltera, yo no tengo dinero. Y ahí es donde nos escondemos tras las excusas. Pero en la vida solamente tenemos dos cosas, razones o resultados. Así o más claro. Así o más claro. O sea, la mente subconsciente todo se cree y lo que está diciendo el señor Alex Day es que hagas repeticiones de cosas como te quieres ver, como te quieres que la gente te vea y te va a ayudar muchísimo. Para todos los vendedores que nos están viendo, que este año no ha sido un año bueno, el año pasado no fue año no bueno, que dices que no logro vender. El señor Alex Day tenía un seminario de ventas, pero hoy dije, no, 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 seminario no. En este canal quiero médula. Papita. ¿Qué le dices a los vendedores? Papita digerible. Número uno, que te tienes que aprender 10 ventajas y beneficios de lo que estás vendiendo, porque si no llegas a improvisar. Cuando la gente te diga, déjeme pensarlo, déjeme, yo le hablo, te está diciendo que no te quiere volver a ver. ¿Por qué? Porque no le mencionaste las ventajas y beneficios que tuvieran impacto y después de la ventaja y beneficio viene el cierre, porque le dices, el tomar una decisión importante y comprar, por ejemplo, este, estos audífonos, pues vale la pena. Gol para Schur. No creo usted. Se aventó un golazo muy... Ya, no importa, dáselo, dáselo. Convierte en patrocinador el señor de los audífonos, por favor, la compañía Schur. Aquí va, yo le vendo eso, le vendo una pluma o le vendo uno de mis dijes o lo que sea, este, pero eso es una buena e inteligente decisión. ¿No cree usted? Pones carita de tontito, no se me adelanten, poco a poco, poco a poco. Carga de tontito, te la quedas viendo y le haces, ¿verdad? Y la gente cae redondita. Es más, si no me lo creen, vamos a hacer un ejercicio. Levante su mano derecha, también ustedes, levante su mano derecha. Júntenla, estos dos dedos, júntenlos de este lado, ¿ok? Los levantan hacia arriba como si estuvieran viendo a través de un miralejo, viendo la luna y las estrellas. Lo van acercando lentamente hacia su cara, lentamente. Cierran el ojo izquierdo, vean, únicamente a través del ojo derecho y lo depositan aquí sobre la barbilla. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Nomás que la barbilla está aquí abajo, ¿sí o no? Y ustedes cayeron redonditos. ¿Sí o no? Se acaba de fregar aquí, señor. Híjole, y nombre, y nombre. Corrección, van tres cierres que tengo. Y todos, pero mira. Acá llegaron. No, no, ahora imagínate, ahora imagínate, César. Mario, Joel, todos caímos, todos, todos caímos. O sea, imagínate mil personas y caen todos redonditos y les digo, nomás que la barbilla está acá y todos. Claro que sí. ¿Y de qué se trata ventas? De hacer que la gente caiga redondita. ¿Y cómo lo hacemos? Con la modulación de la voz, lenguaje corporal, beneficios, pero sobre todo cierres. El cierre amarra, que la persona diga que sí. Dígale, ¿qué importante viene siendo este tipo de tiempo para que usted pueda adquirir este producto o este servicio? ¿No cree usted? Sí. Y la gente dice que sí. Esta carita de tontito y haciéndole así, hace que la gente diga que sí. Y si dijo una vez que sí, después te vuelve a decir que sí, y después sigue cayendo redondito con las otras técnicas. Lo importante es que el cliente diga la palabra mágica que es. Sí. Y luego ya le decimos, entonces va a querer este o este. Ese se llama el cierre doble alternativa. Dice, no, pues voy a querer el B. Y le dice, usted lo paga en efectivo o con cheque. Pero ya con carita de tontito. Lo paga en efectivo o con cheque. Y te quedas callado. Y dice, no, en efectivo. Y le dice, ¿me lo permite? Y estiren la mano. ¿Qué dice con la mano así? ¿Me lo permite? Y él sigue hablando y todo eso. Dice tú. Ajá. Y tú con la mano estirada. Y con la mano estirada. ¿Qué crees? Obliga a que la persona saque el dinero y te lo dé. Ese dije que trae el señor Alex Zay. Fíjate lo que es saber vender. Es todos sus audios, todo para las damas. Lo trae él por el lado. Este es para las damas. Se llama el dije de sabiduría tipo Swarovski. Y lo interesante es que aquí viene una huelga bien hermosa. No, para vender. Y mira lo que acaba de regalar para que lo anuncie. Porque también es bien listo. Mira. Aquí está. Dice líderes Alex Zay. Y mira qué chulada. Fíjate cómo te la entrega. Eh. Vean cómo viene siendo. Es que tienes que saber hacer el comercial. Es una pulsera de sabiduría que quién se iba a imaginar que aquí pudieran venir. Todos mis audiolibros, mis mejores videos, mi enciclopedia de ventas con seis horas de técnicas en pura ventas. Y toda, toda la información que he grabado en audio, video y mis tres mejores libros aquí vienen en la USB, campeones. Y luego te la pone así, mira. Te la pone así. Te comprometes a compartir esta información con toda la gente que pueda hacer. Sí, ya dije que sí. Comprometido. Oye, eso es el arte de vender. El señor, pues obviamente si habla de ventas, tiene que vender. De hecho, ¿cuántos venden? Mejor ni digamos cuántas de estas ha vendido y cuántos de esos Swarovski ha vendido. Alex Zay, una última recomendación. Una frase que le quieras decir al público que vio esta entrevista en este canal de YouTube de un servidor. Mira, es una frase de Six Zilla que lo he utilizado yo en lo personal y la he compartido con millones de personas. Eres lo que eres y estás en donde estás por lo que has puesto en tu mente. Puedes cambiar lo que eres. Puedes cambiar donde estás, cambiando lo que pongas en tu mente. Cambiando tu forma de pensar, cambias tu forma de ganar, tu forma de vivir y de llevarla con tus seres queridos. Te transformas totalmente, pero sobre todo tus hijos ven el ejemplo y de esa manera estamos creando una nueva generación de mexicanos. Alex Zay, hoy en el canal de YouTube de un servidor, lo acabo de entrevistar para el programa de radio por el placer de vivir. Te agradezco mucho, amigo, que hayas estado hoy en mi ciudad, aquí en Monterrey, en la cabina de un servidor, en la cabina de grabación y me alegra que hayas venido especialmente a esta entrevista. Gracias, gracias por el tiempo, gracias por tu amabilidad y gracias a todos ustedes por practicar todo lo que les estoy compartiendo. Aparece aquí en pantalla la página web del señor Alex Zay, que está aquí en la parte inferior. Síganlo. También tiene Facebook, también aparece aquí en la página web, aquí en esta transmisión. En su página está su canal de Facebook, por donde puedes entrar, ahí está su logotipo y si no, aquí están las redes sociales de Alex Zay. Bendiciones para todos ustedes. Hasta la próxima.